Música Trabajando simple, sencillo, con mucha humildad en el grupo, mucho compañerismo yo le decía que estamos con mucha confianza, con mucha seguridad y eso hace que estemos con mucha soltura, es lo que yo le decía en el vestuario recién estamos con mucha soltura y cada uno puede desenvolverse y hacer lo que más le gusta que es jugar Bueno, nosotros estábamos remarcando hace un ratito ahí abajo charlando con los chicos le dejaste una sub 20 impresionante a los otros chicos, ¿no? volvieron a ganar, solo un partido nada más perdieron Sí, no, no, un equipazo, muy bien, la verdad que los chicos contentos sí, porque uno ve el semillero y uno ha trabajado con ellos y bueno, y que uno ahora, hoy en día, estando yo en primera división puedo mirar para atrás y decir, bueno, puedo subir tal jugador, puedo subir aquello porque los conozco y se ve lo que rinde cada uno Le mandamos un saludo a Kequín, que anda por la Virgen Kequín anda rezando por todo Gracias, Chiqui No, muy amable, gracias a ustedes El Chiqui Pérez, entonces, técnico de Viales Fue del Club, charlando con nosotros Muy bien, bueno, lo tengo a Petu ¿El gol que subió a las redes sociales hace poco o hace mucho? No, el martes, lo hice el martes Lo hice el martes, vio que nosotros estamos en toda, vio Se hizo popular La verdad que hace rato que no lo veíamos en un gol A ver, metió, ¿cuál de todos fue? Para el grupo y se hizo viral por todos lados Bueno, te trajimos suerte Yo le decía, desde que te hicimos esa nota de aquel lado donde empezaron a ganar, bueno, ahora se están acostumbrando a sumar de a tres Sí, sí, muchísimas gracias también por la suerte de Pérez que nos acompañe Supuestamente dice que hay que llevarla La venimos remando, de a poquito La suerte no cae sola, sino que tratar de buscarla, mantenerla, ¿no? Pero sí, gracias a Dios venimos El otro día tuve un partido medio flojón, nomás en Cañada Pero vi el rival, buen rival Cañada Y no sabía nada de los chicos María Pero sí, sí, tranqui, tranqui Vamos, pasito a pasito, dijo Mostaza Contame un poco con el nueve, que lo tengo acá al lado también Dos tremendos golazos hizo recién Sí, 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 la verdad que sí, el primero un golazo El otro ya es más común, me parece, ¿eh? ¿Ya lo tenía más acumulado? Sí, 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 no, es de sorprenderme, es de sorprenderme Bueno, esperá, le falta tocar un poquito más, apoyarse más y después completito Bueno, Albornoz es el apellido, ¿cómo le dicen, Terry? Irri Hola, ¿cómo le va? Bueno, tremendo golazo el primero Muchas gracias Bueno, ¿para seguir sumando? Me imagino, hay que levantar ¿Cómo se porta el DT? ¿No podemos decir nada? No, bien, 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 como tiene que ser, con cualquier DT A trabajar en la semana entonces para seguir sumando Sí, a seguir sumando y bueno, contento por los guris Saludo para alguien, hay mucha gente, mucha tribuna En la tribuna lo aplaude siempre Para toda esta gente que viene siempre, todos los domingos alentarnos Y bueno, le dedico los dobles a mi viejo Que está allá arriba mirándome Muy bien, gracias, Terry Don't try to hide your face now I see right through Don't bother with pretending Oh, I see you You're telling me stories I've heard before Not interested So show me the door How can you live like this? How can you live like this? Trust me, darling Don't waste a golden egg You heal me, cut me open What are you looking for instead? Trust me, darling Don't grab this golden egg You sweet talk, bloomy Just listen for once a step Why do you think you fool me? I see right through With all your bells in Rechazaba Moreira como podía A ver si se arma la contra en esta Avanza Pablo Rodríguez Tocó bien para Ozuna Del otro lado Lo espera Yolal Zubana Y va a Ozuna dentro Yolal Se lo perdió De manera increíble Llegó a achicar el ángulo No le dura nada, ¿no? No le dura El toque que viene Para Marcos Rodríguez Tocó hacia el área Yolal Zubana Lo define Y por nada Por nada La sacó en la línea Y alejarse un poquito Del litoral Que hasta el momento Está empatando Pelota que quedó bollando Allí, Pablo No, infracción Infracción de Pablo Rodríguez Hubo infracción Estaba camiseteando Dijo el árbitro A mí me quedan las dudas A mí también Para Segovia Que toca con Yolal Zubana Y este de primera Para Ozuna Este para Yolal Zubana Y la bajó con el pecho Ozuna que mete el centro Al arco Remate Palo Palo, 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 palo Y el rebote Que salió hacia afuera Se vuelve a salvar Para que se proyecte Correa Intenta avanzar El conjunto Visitante Pelota que va hacia el área Lo encontraron Bien Y se lo perdió De manera increíble Rebote Gracián Y rebote nuevamente Y tendrá que sacar La de Ainer y Segovia Jugando La esperó mucho Pablo Rodríguez O quedó corto En el envío Mejor dicho Segovia Algunos forcejeos Sobre todo a Galluz Y el envío Que viene pasado Un hombre que caía Comenzas otra vez Año Rebote Y la encontró No señor Devolución hacia atrás La tiene Minio Levanta la cabeza Mete el centro La pelota que se va cerrando Volsan se equivocó Gol 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 Pablo Rodríguez apareció de cabeza lo descuidaron sobre el segundo palo mala salida del 1 de Atlético María Grande y a los 28 del complemento el 10 dice que Viale derrota Atlético María Grande por un tanto contra 0 ahora si toca de primera con Ozuna que puso el freno y lo vio pasar con toda Flavio Deimer, sector derecho, 3 cuartos de cancha llega Flavio, controla el balón un hombre que queda en el camino, la mete dentro del área el tío Joel Alzugaray, remate abajo, Bolsán, gol ¡Gol! De Viale Fútbol Club y me van a tener que ayudar Joel Alzugaray o Villalba Villalba la termina de empujar Me parece que fue Villalba, Fer Bueno, calla murmullos por grito de gol el 15 de Viale Fútbol Club que tras la jugada de gol había quedado un poco sentido estira ventajas Viale a los 32 minutos Villalba entonces ahí se saca María por intermedio de Moriconi que levanta la cabeza y espera compañía le van a ir con todo la pelota que se va a cerrar otra vez salió Luca rebote y se lo pierde de manera increíble Lucio Comas se salvó Viale y Weimer pasaron todos la pelota le cayó al Bornoz que puso el freno, toque por lo bajo Pablo Rodríguez se lo perdió de manera increíble alguno que otro para esperar un rebote va Osuna un rebote, Bolsán no desaparece el peligro y ahora sí se complicó un partido complicado sí ante todo buenas tardes un partido muy difícil sabíamos que nos íbamos a encontrar con un rival muy duro y es lo que se vio tratamos e intentamos jugar ellos con su juego nosotros promeniéndolo nuestro por ahí por circunstancias de juego se va virtuando un poco la situación del partido pero lo supimos llevar y sacar adelante ¿fue gol tuyo? ¿o la tocaron ahí sobre la línea? no, no, de fino y justamente la toca el arquero iba entrando despacito y Takao llega al fondo y asegura el gol pero un partido muy positivo y se rescata el trabajo en equipo que supimos hacer más que nada en el segundo tiempo porque ahí en el primer tiempo abusamos de muchas individualidades y creo que en ese sentido tenemos que mejorar muchísimo ¿no tuvieron tan paciente como los otros partidos? exactamente veíamos que podíamos ir hacia adelante el rival también tenía lo suyo ofrecer lo suyo y nosotros con nuestro juego el primer tiempo creo que fue un poco un poco aburrido y hubo dos o tres llegadas claras pero después se trató de jugar y no se pudo pero el segundo tiempo creo que fue distinto y supimos sacar un buen resultado ¿me decida victoria para terminar esta primera fase? creo que sí fuimos contundentes más que nada en las situaciones que tuvimos la supimos aprovechar y eso es lo que tiene este equipo por ahí que cada situación que tenemos clara la metemos adentro y es importante a trabajar en la semana gracias Joel un saludo para mi familia y para mi novia también gracias Año gracias a ti gracias a ti gracias a ti a ti a ti suscríbete gracias a ti gracias a ti a ti ¡Gracias!